Si es aquí, vente, vente. La verdadera leyenda, señor, como usted lo fue. Le agradezco de antemano a usted. Espérame, espérame. Esta no es la forma correcta de interrumpir en mi trabajo. Aquí mi trabajo es sagrado y se respeta. La lucha libre es allá arriba del ring. Y como lo dices, hubo respeto en las familias de tu padre en paz descanse y de mi padre. Que ellos sabían de la buena lucha libre. Yo creo que esto, esto lo debemos de arreglar allá en el ring, no aquí. Y si mi sobrino habló, yo aquí estoy para respaldarme también. El hijo del ninja de la familia Garza tuvo la sabía, señor. Le vuelvo y le reitero, felicidades a usted por su magnífica trayectoria que tuvo en todos muchos años. Y tú, Humberto, has apoyado al hijo del ninja, así es que atenta a las consecuencias. Es mi sobrino y lo voy a estar apoyando y a mi hijo también. Y cuando quiera, ya raro de dónde encontrarme. ¿Se quiere enfrentar a Wagner? Demuéstalo. Los Garza no se le rajan a nadie. Que le rompamos su madre a los Garza. 22 de febrero, 5 de la tarde, en Arena Coliseo.